Música, como hayan hecho antes Y esta canción de nuevo Hay que quitarla A Credits Me gusta Se la ha puesto 14% Pero con un throw, dos throws, mucha expresión Y buenas compas Y nada Ya, solamente 40% Aunque comparado con Con Fox Ya, pero la diferencia más grande es que Aunque Fox puede meter más Con sus movimientos y algunos combos Sigue en Jabai, pero se lo castigó bien Ya, Diddy Kong Prefirmamos que ir con films Como esa, que son más fáciles de meter Honestamente Y además tiene grab combos que Fox no tiene Lo cual hace esto Creo que honestamente gana este match Es el mímico Pero aún así Si, espero que no muera muy rápido Si Pero, Mark Lee es un jugador Que... Si, ha jugado este match Además contra este jugador Pero bueno Blackpink, yo digo Pity Clark, está siendo Lo que puede manejar Volver A ganar este set Digo, a ganar esta vida Y igualar la partida Pero Mark Lee, entonces No está siendo fácil Mark Lee Está siendo el típico Y con el F Es más Se lleva la kill Es más Ha dado muy arriba eso No pensaba que daría Y has visto ahí Lo que Mark Lee ha hecho Es que la ha tirado Una... Es necesaria de una Un app O lo que tiene hecho La ha tirado un backer Hacia afuera Porque Una de las cosas Interesantes con Diddy Kong Es que puedes elegir La dirección En la que coge A su componente Y en este caso Mark Lee le ha elegido Hacia afuera del escenario En posición Aún de más desventaja Y no solo ha subido el daño Es que rápido Se ha subido el daño Ha subido el daño Y Ticla lo tiene un poco Contra las vuelvas Y le saca el doble de porcentaje Está haciendo muy buenos saltos Ahí Ticla Presionando Dos llamas más ¡Pues haga! Pues haga Se llega la primera parte de él ¿Eh? Voy a primero cambiar 1-0 a Puiqan Wow Pues ha empezado Mark Lee muy bien Pero luego Ha sorprendido Ticla con la combat Si, si Bueno es que Puiqan no puede ganarle a Mark Lee Pero ha sido un buen Tendremos que darme sacando Claude en lugar de Diddy Uh Esto es interesante Mark Lee tiene un crowd muy bueno Eso sí Tengo que mirar Yo creo que es la mejor Claude Sí Mucha duda Pero aún así Fox no va tan mal contra Claude Aunque El problema de Fox En mi opinión Es que no puede hacerle muy bien Es guardar Uhhh Uhhh Al menos que eres Al menos que eres Al menos que eres Laredor contra Mark Lee King Fox no le hace muy bien Desguardar a ningún personaje Y Fox además Va... No va tan mal contra Claude Sino... Esto no es contra Claude Esto es Claude ma Claude Contra Fox ma Claude Claude ma Claude Claude ma Claude Claude ma Claude La Fox ma Claude Si Y lo está haciendo muy bien Uhhh Pero se da un... Le deja caer Bien Uhhh Pero que ha pasado a Fox Creo que no sabía que tenía el límite Y lo intentaba cargar No ha podido castigar Nooo Y Mark Lee intenta Intenta hacerle un challenge Al upper Pero Fox es tan rápido Que no le da el tiempo Directamente Después de ese upper Casi un combo No no lo ha podido No no se Mark Lee está buscando Cargar el... Es Sharing Fade Uy Por suerte estaba esa plata Fumami Porque sino Se habría unido un X-Mash Intenta hacerle un jugo de foodstool ¡Fumami Falla El X-Gaadai! Lo consigue Llevas en las tortes Eso Fade Es muy cariño De nuevo Pero ahora Tienes un límite Y ve Qué raro La verdad es que este partido está saliendo mejor aún que contra esto puede matar. No, bueno. Ha conseguido salirse de la finalidad a tiempo y con el rival te va a llevar en estos puntos. Hay ciertos momentos en el que cuando sabes que vas a modificar, es mejor hacer fría y hacia afuera para huir más rápido y no dejarle cargar tanto en el limite. Pero bueno, si esta solo. Pero bueno, si esta solo. Si, si. Porque eso sube bien. Pero bueno. Tenemos otro limite que han ido por parte de Markry. Si, ahora esta porcentaje de atraco. Es posible que quiera sacarlo. Ufff. Se ha arriesgado mucho ese salido de ahí. Y ese backer ha sido un backer muy bonito, muy safe. Si. Se ha arriesgado muy bien. Ufff. Se ha intentado el backer el Spy del que pasa, pero no lo ha conseguido. Muy buena idea por parte de Markry ahí. Markry tiene que... Lo saca con el dash del escenario para conseguir 5. Vuelve muy bien. Sin embargo tenemos un gas por parte de Fox. Ufff. Fox se esta costando matar. Y ahora esta jugando. Tiene el no que ya va a venir mas. Si. Y con ese backer lo lanzan. Es que ahora esta al porcentaje. Ooooooh. Si hubiéramos tenido el hackitor, lo habría de vuelta. Pues. Ah, no creo que lo habría matado. Que lo habría dado tiempo a tres. Exactamente. Pero bueno. Vaya comeback de Markry. Ese juego mental, fortaleza mental que ha mostrado. No, ha sido. Me ha impresionado bastante. No es fácil. No, para ahora no. La venía bien a Fox. Y ahora con la mejor canción del... Este escenario va a salir. A World to Win. Un clásico. Un clásico. Y ahora con la segunda escena. Ah, no lo hay. Eh, todavía. Pues se ha oido que... que Markry estaba intentando ir a poner el hackney. Se ha escuchado el sonido pero no le ha dado tiempo. Pero si tú te fijas, Mark está tirando uptits al lado del juego, y eso es porque el uptits también cubre bastante bien el... No, no, pero si ahora se está en el juego, entonces puede cubrir el doframe punish, y no como en downsmash, es mucho más difícil investigar, y además puede ser un combo a base. Es que es un mejor en prácticamente todos los sentidos. Yo creo que estoy viendo algo que es un temático de este matchup, en el que a Fox no le cuesta mucho subirme el porcentaje al lado, pero luego, ¿cómo le matan? A sacar el stock. Exactamente, y ahí no se la sacaron. No, no. Este downer... ¡Ooooh! Este downer en el caso se lleva fuego. Cuando le he seguido que es podría haberlo conseguido. Muy buena leída por parte de Marguerite, espaciándose muy bien para el posicionamiento de la peticla, perdona. Pues este jab, estos doblejabs no le están saliendo a los jugos, tienen que encontrar alguna otra manera de matar, pero de la manera que está jugando Marguerite lo veo muy difícil. Está jugando muy defensivo. No, no solo eso, pero está posicionando, ahí está. Y con el Apex se lleva el score de Cloud, ya que tenía mucho porcelanaje de ahí, no se podía tomar. Si, en verdad, ahora... Y está intentando llevar el campo a base de Dives. Si, Fox en particular puede castigar a los Dives, ok, pero no en el aire, tiene que esperar a que caiga. Pero el problema del Dives es que tiene un campo a base de Dives, que no se sienten bien, como está haciendo el Ruit. El de Cloud, sí. Es que... es muy difícil de castigar. Tiene límite y quiere sacar el score de Dives. Uy, le tiraron las ruas. Uy, esto es una posicion muy peligrosa para peticla. Está ahí tirando a los hackers saliendo, y así lo tiran. Estar en la misma posicion para ser un flashcard, no sé si sería que mal. Puede hasta morir. Otro baile, cae al escudo de Pichicla y Pichicla sin castigo. ¡Maldown Smash! Con el noble Smash Park, y se lo lleva... 2-1, Fireman. ¡Fuite!